Empieza a jalar Luis Y le está dando batalla, mirá Vamos, 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 vamos chicos Fuerza, jale duro Se aporta, uy, como fue Uy, uy, chicos Uy, uy, uy Se les ha dicho una y otra vez Ay, 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 eso sonó duro Que no suelten las cuerdas Ay, 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 ay Porque se lastiman Vamos a repetición Que no suelten la cuerda Porque una vez pasan la línea, chicos Ya, o sea, ya perdieron, ya perdieron Tienen que sostenerla Aquí estaba muy cerca de... Ahí ya pasa, ahí ya pasa Que no suelten la cuerdas